Hola amigos y amigas Vega Bajeño, esta quien te habla es tu amiga Esmirna Vega en otro espacio donde yo entrevisto y usted busca Tenemos el día de hoy uno de nuestros grandes talentos Vega Bajeño el señor Miguel Prado, director de la orquesta Salsa, Timba y Song ¿Lo dije bien? ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas tardes Mirna, un placer para mí que me haya invitado a compartir este espacio para nuestros amigos Vega Bajeños y poder llevar la información sobre nuestra orquesta Salsa, Timba y Song Estábamos discutiendo fuera del aire que tú estudiaste ingeniería, ¿cierto? Sí, es correcto, yo estudié en el Colegio de Mayagüez, ingeniería eléctrica trabajé 30 años en la Autoridad de Energía Eléctrica y pues una vez termino mi función como ingeniero pues entonces me dedico a mi pasión que es la música que nunca la dejé, pero que esta vez con esa inquietud que tenía de tener mi propia orquesta pues fue una orquesta Salsa, Timba y Song De ingeniero brincaste a director Bueno, siempre fui músico de fila como decimos, ¿verdad? Músico en diferentes orquetas, yo empecé en el 1973 junto haciendo los pininos con nuestro hermano Pedro Brull, Jorge Meléndez, Martín Rivera que en Padezcanse, una serie de músicos vegabaeños Edwin Crespo, la orquesta Éxodo 74 ahí ya profesionalmente comencé una carrera musical donde tuvimos la oportunidad de grabar dos long planes que en aquel tiempo eran long planes no habían CD y recorrimos la isla, los programas de televisión fuimos hasta Tribuna del Arte con Quiñones en Viral ganamos un festival en el 1974 la orquesta, o sea, fue una orquesta muy exitosa pero yo también tenía mi inquietud y me gustaba la ingeniería y me mantuve estudiando y tocando, estudiando y tocando hasta que en el 2011 decidió crear mi propia orquesta y comienzo a reclutar músicos ya veteranos y talentos joven y creamos entonces aquí en Vegabaja con músicos de Vegabaja la orquesta Salsa Timbizón en el 2012, o sea, en el 2013 a la venta y estamos en pausa un CD que se grabó en estos momentos grabando nuestro segundo CD de este CD te puedo decir que se escuchó en el mundo entero eso se escuchó en Colombia, en Panamá, en Perú, en México, en Portugal, en España, en Japón en Italia, en Canadá, en Ottawa, en Canadá o sea, se escuchó por todos lados la venta fue muy buena la venta fue muy buena de ese CD a nivel de CD Baby y de iTunes y muchos comentarios positivos a nivel internacional de la orquesta y de los temas de la orquesta que dicho sea de paso muchos de los temas son de compositores begabajeños también incluso me dijiste que la carátula es de un begabajeño la carátula la tomó el gran fotógrafo Luigi Luigi, el que me graba todas las entrevistas Luigi, saludo Luigi él fue el que tomó todas las fotografías de la carátula como pueden ver es en la playa de Vegabaja y como te contaba fuera del aire, como decimos muchas personas que están en el exterior de Puerto Rico begabajeños que van a comprar un disco y ven esa foto y dicen, eso es en la playa de Vegabaja estos son de Vegabaja y han comprado el CD por la carátula y luego de eso, como al dorso de la carátula aparecen los números telefónicos y la dirección donde pueden conseguirnos a través de las redes sociales pues nos han escrito, se han hecho amigos o sea, tienen fanpage sí, tenemos ¿cómo te consigue la gente en fanpage? pues mira, es sencillo orquesta Salsa Team Bison va a poder ir también a YouTube y pones orquesta Salsa Team Bison y ahí van a ver todos los videos de la orquesta van a ver fotos van a ver los temas del disco y tenemos la primicia del primer sencillo de nuestro próximo CD que se llama Provocadora el autor es Edwin Crespo de aquí de Vegabaja tremendo compositor yo te voy a hacer la entrega también del mismo lo que te pide es que lo escuche y me dé tu opinión sobre lo que hay así que tiene una primicia de lo que viene nuevo mira, esto es... calientito acaban de salir del horno sacado del horno y cuéntanos están habiendo algunas inquietudes porque son reconocidos a nivel internacional pero en Vegabaja principalmente se está habiendo rumores de que no están siendo invitados para las fiestas del pueblo para los gastronómicos para estas actividades que se están habiendo cuéntanos sobre eso bueno, mira me alegro que me hayas hecho esa pregunta porque quiero dejar meridianamente claro que nosotros el deseo nuestro es tocar en nuestro pueblo nosotros sí fuimos contratados por esta administración en el 2013 en las fiestas patronales y fuimos objeto de un reconocimiento por una iniciativa de la asamblea municipal de Vegabaja eso es primera instancia lo que ha ocurrido desde ese entonces para acá es que nosotros hemos hecho los acercamientos para las diferentes actividades que se hacen en el municipio como son los gastronómicos como son el festival playero las fiestas patronales el día de las madres el día de los padres una serie de actividades oficiales de la administración y lamentablemente pues no hemos tenido éxito no hemos tenido la oportunidad de volver a interpretar nuestra música a Vegabaja en algunos casos yo he ido personalmente a hacer gestiones y por ejemplo el primero de octubre del 2015 yo me quejé a través del diario Vegabajeño porque en el programa de fiestas patronales que salió publicado a unos días de las fiestas patronales del 2015 no había ningún artista vegabajeño ningún artista vegabajeño yo levanto mi voz de protesta de que en todos los sitios y municipios que nosotros vamos a tocar o los lugares que vamos siempre la prioridad es de la gente del pueblo no es que no contraten y quiero que damos bien claro yo no estoy en contra de que contraten a cualquier artista yo no estoy en contra de eso y eso es un perfecto derecho que tiene la administración y el pueblo de disfrutar de cualquier artista pero lo que yo digo es ¿por qué no se le puede como es la política pública según en el momento que nos dieron el homenaje política pública de la administración era que durante esas actividades se iba a contratar una orquesta vegabajeña no veo por qué no pueden contratar una orquesta vegabajeña en una hora de 7 a 8 y que después a las 9 o las 10 venga quien venga el artista que quiera dan a su haber tener verdad o el gran cómodo la poseña la Fania si quieren traerla con estos lados y revive quien sea no tengo problema con eso son mis hermanos y compañeros músicos pero en otros municipios a nosotros no nos contratan porque la prioridad son los músicos del pueblo y del área a raíz de eso el alcalde hace un nuevo programa e incluyen dos o tres días antes a una orquesta vegabajeña muy bien por lo menos sirvió de algo mi queja no fue mi orquesta pero no hay problema contrataron a una orquesta vegabajeña el primero de octubre a través del diario vegabajeño el señor alcalde sale con un escrito que se llama la otra cara de la historia y él esboza de que él ha contratado diferentes artistas vegabajeños y escribe a todos los que tienen su administración y todas las demás cosas lo cual es cierto no digo todo decir que es mentira por el último párrafo las últimas dos oraciones dice que cualquier agrupación que entienda o que quiera participar de las actividades del municipio que se presente una propuesta a la oficina de turismo del municipio a esos efectos el 15 de enero del 2016 yo lleve mi propuesta al alcalde y a la oficina de turismo a las 11 y 33 para ser más exactos ¿verdad? 15 de enero del 2016 donde le estoy dando cuáles son las propuestas de la orquesta para las actividades del municipio y está ponchada por ambas oficinas al presente nunca me han llamado para nada ni para preguntarme siquiera si estoy disponible para algo cuando yo he venido a preguntar le digo mira que ha pasado que no no mira los gastronómicos no te podemos contratar porque no hay dinero no tenemos dinero para pagar lo que tú quieres está bien pero sin embargo han venido a un gastronómico aquí o que está reconocido nos va a decir el nombre que yo sé que su 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 precio son unos cuantos miles de dólares ¿eh? y no son dos o tres mil dólares un poco más ok pues yo dije mira pues si no hay pues no hay problema cuando el pie efectiva el playero ah no eso lo tiene un contratista eso es privado y él tiene que ir allá conseguir las orquestas y él es el que brea convencido pero vean ¿quién aprueba esas cosas? porque eso está en un área pública aunque esté arrendado eso está en un área pública el municipio pudiera decir mira como parte de los acuerdos contrátame talento local porque esa economía de Vega Baja crece porque los músicos de Medio Orquesta en Vega Baja cuando cobran su dinerito ¿dónde lo gastan? pues en la playa allí en el colmado en el garaje tú traes ya una orquestas de extranjera y quien es extranjera fuera de Puerto Rico y tocaron aquí pero sus chavistas y se fueron para su país aquí no dejaron un centavo pues me dijeron bueno sí pero como eso lo tiene otra persona pues tampoco y si puedes ver el programa de este año no hay nadie de Vega Baja y ahora para las fiestas patronales ¿verdad? pues yo tengo la esperanza de que se pueda reivindicar la cosa y le demos participación a los músicos y los talentos de Vega Baja incluyendo y estoy abogando específicamente por mi orquesta porque los muchos músicos se me acercan me dicen antes te pusiste que hablar yo estoy diciendo una realidad si por eso me van a vetar o porque comentan y dicen que por cuestiones políticas pues yo no estoy en el negocio de la política no soy político yo soy ingeniero y músico yo tengo mis creencias como las tiene el señor alcalde como las tiene cualquier ciudadano con perfecto derecho es como si yo soy evangélico y dientes católicas porque no nos podemos hablar eso no tiene que ver o sea el arte y la música el arte y la política o el arte y la religión no mezclan no mezclan y ese no en eso no es mi negocio yo he escuchado y me han dicho han oído comentarios escritos de que ahí me venan por mis creencias políticas porque yo no sé me quiero dejar medianamente claro al pueblo de Vegabaja que yo no soy político tengo mis creencias políticas no me lo puedo dejar porque eso no es ningún pecado pero yo no estoy en negocio de la política ni hacer política por nadie y bueno sí quiero velar a dejar constar que yo soy nacido y criado aquí en Vegabaja yo me crié nací en el caserío de Catoni ya en los años cinco y pico no voy a decir el pico y toda mi vida me acordé aquí en este pueblo toda mi familia vive en este pueblo yo no vivo en Vegabaja hace años por razones de mi profesión por razones de mi trabajo yo vivo en Bayamón por lo que yo políticamente no sumo ni resto nada en este pueblo que es bueno que dejemos eso claro ¿verdad? que no tiene nada porque los músicos de mi orquesta que son de aquí de Vegabaja son de diferentes ideologías y muchos comparten la misma ideología y votan con el señor alcalde y yo no o sea no no hay ningún problema con nada de eso pero lo único que yo solicito y pido es que esta administración en este año nos dé la oportunidad de presentar nuestro nuevo CD a los pueblos de Vegabaja que se estrene en Vegabaja con los temas nuevos que van a estar y poder compartir nuestra música con nuestro pueblo es talento local local los arreglistas son de aquí los compositores son de aquí del área o sea y los músicos son de aquí y lo que nos gustaría es poder compartir la música así que yo espero que cerrar este capítulo y que viva la música ya saben amigos tenemos aquí talento boricua talento Vegabajaño aquí ¿a qué número lo pueden llamar? si nos pueden conseguir en el 187 509 0309 509 0309 o pueden venir por aquí por la fotografía Jimmy y él nos consigue inmediatamente en dos segundos así que dejo esta entrevista para que ustedes vayan no evaluando nada sino viendo lo que tenemos aquí para cada uno de nosotros y el disfrute de la familia en donde yo entrevisto y usted juzga oye nena como mueves la cintura cuando pasas por la calle no me pierdo ni un detalle ni un detalle ni un detalle de tu lindo caminar hay la razón ¿cómo mueves la cintura? cuando pasas por la cintura cuando pasas por la cintura en el valle no me pierdo ni un detalle de tu rica sabrosura baila no me pierdo